Muy buenos días, estás en el aire. Nacho, buena mañana, nuevo trabajo del plenario de comisiones, en este caso son 60 las organizaciones que no están cercanas al gobierno, que no son afines al gobierno, cámaras empresariales, gremios, que vienen a dar su mirada y a hacer sus preguntas con estas disposiciones que trae el Poder Ejecutivo. Me acompaña el diputado Germán Martínez, presidente también del bloque de Unión por la Patria, para preguntarle un poco, arrancó un poco la mañana y ustedes estaban pidiendo primero más tiempo para escuchar estos pedidos que traen estas cámaras empresariales. Diputado, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, este es un pedido que hizo con mucha fuerza nuestro bloque la semana pasada. Logramos que efectivamente hoy estemos realizando una reunión informativa con más de 60 organizaciones, entidades, representantes de distintos estamentos, distintos sectores. No son solamente empresarios, hay empresarios, hay trabajadores, hay personas vinculadas a la ciencia y la tecnología, la educación, la cultura, el cine. Bueno, podríamos sintetizar en todos los sectores que se ven afectados, constitucionalistas, con tanto el mega DNU que dictó Javier Milei como la ley ómnibus que se está debatiendo en este plenario. Lo que nosotros venimos planteando es que este es un buen paso que estamos dando, pero que realmente han quedado un montón de organizaciones afuera y que veríamos con buenos ojos que mañana podamos repetir un esquema como el de hoy, que nos permita a algunos en forma presencial, otros en forma remota o por Zoom, como le quieras llamar, que estén presentes aquí y que se puedan conocer los fundamentos de por qué el rechazo de la ley ómnibus. Creo que es un sano ejercicio democrático y que nos permite tener un registro federal de todas las críticas que recorre este proyecto. Bueno, diputado, usted logró hablar previamente con quizás personas de este sector que le planteen esta inconformidad con esta ley o este apoyo. No sé, recién hablamos con la diputada Margarita Solvici, donde decía, por ejemplo, que la Cámara del Vino estaba bastante preocupada por la empleabilidad, por lo que sucedía y por lo que traía esta ley. Bueno, lo que pasa es que en cada uno de los lugares de la Argentina la preocupación es distinta, pero todos rechazan esta ley ómnibus. Les pasa a los yerbateros de Emisiones y de Corrientes, les pasan a los azucareros de Jujuy, de Tucumán y de Salta, les pasa a los productores de biocombustible de Tucumán, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Provincia de Buenos Aires, de La Pampa. Les pasa a la producción vitivinícola de Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, a las provincias petroleras que se juntaron el otro día en Langostura y que plantearon claramente su rechazo a la modificación a la ley de hidrocarburos y también a la ley de pesca con el resto de las provincias patagónicas. Por lo tanto, hay un reclamo federal que recorre toda la Argentina de ser escuchados y de plantear sus críticas a esta ley ómnibus. Si a eso le sumás, ya no pienses territorialmente, pensá en todo lo que se ve afectado en términos de cultura, en términos de educación, lo que se ve afectado por los cambios a la legislación penal que se quieren hacer acá entre gallos y medianoche. Me parece que claramente es un reclamo que nosotros tenemos que permitir que se canalice a través del plenario de las comisiones. Los escucha el diputado, Nacho, equipo. Sí, diputado, le quería consultar, ¿qué tal? Buenos días. Le quería consultar, ya terminó por lo menos la semana... Se cortó. Se cortó el retorno recién, voy a pedir que por favor me vuelvan a llamar. Le consulto mientras que volvemos a tener comunicación, ya la última porque sé que está con poco tiempo, diputado. ¿Qué cree que va a pasar en materia de números? ¿Van a acompañar los diferentes bloques? ¿Qué va a suceder? Porque ahora está el trabajo parlamentario, pero después se habla de un posible tratamiento del 27. ¿Qué pasa? Que nos tienen tan mal informados y como la negociación no pasa por aquí, por el Congreso, que nos centramos las cosas a través de ustedes, los medios de comunicación. Entonces, eso es un tema delicado que yo también planteé. La negociación que ciertos bloques se están haciendo con el Poder Ejecutivo no se está haciendo en el plenario de las comisiones. Se están haciendo en lugares oscuros, en oficinas que no conocemos, en hoteles de la zona del Congreso. Y nosotros creemos que las cosas hay que decirle en voz alta. Si nadie tiene de nada para ocultar, que vengan y que lo digan en voz alta. Miren, estamos dialogando con este bloque tal cosa, estamos dialogando con este otro bloque tal otra. Que cada uno argumente y fundamente los motivos de su potencial acompañamiento. Los tiempos, lamentablemente, nosotros no estamos informados. Nos enteramos a través de lo que se llama... Pasación al 27. Nos vamos enterando por los medios de comunicación. Así que nosotros esperamos realmente que se pueda construir un ámbito sincero de trabajo en la comisión. No es posible que acá estemos escuchando a las organizaciones y que en otra mesa de no sé dónde se esté negociando el contenido del proyecto. No, por favor, a ustedes. El diputado, equipo, yo recuperé el retorno, pero el diputado me pidió que por favor no lo conecte. Porque él estaba llegando tarde justo a la sesión y es el presidente, ¿no? En este caso del partido, y bueno, nos atendió unos minutos, pero bueno, un poco la línea con quien venimos hablando. Hablamos, por ejemplo, previamente también con Miriam Bregman, que también la habíamos escuchado anteriormente. Y así de referencia a la inconformidad que tienen desde los diferentes bloques con la comunicación que se está teniendo en este caso con el presidente, ¿no? Que está llevando adelante estas comisiones. Ya empezó el plenario, este plenario de comisiones van a ser cinco minutos cada organización. Entonces, por ejemplo, ya habló biocombustibles, habló también una cámara de empresariales y de emprendedores sobre las 10.15, es el turno de la Cámara de Turismo. Y después se vienen otras voces que son voces también interesantes, como por ejemplo Héctor Daer de la CGT, que está citado sobre las 12.30 y se espera que exponga esos cinco minutos también sobre las 13.05 horas. Así que, bueno, una jornada nuevamente parlamentaria bastante larga, se planea que se termine sobre las 15, sobre las 16 horas. Y hay que ver qué va a suceder el día de mañana, si extenderían y vendrían más organizaciones, más empresas, más personas del sector gremialista a exponer a este lugar. Gracias, Lin.